Lente Regional, noticias y opinión. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es eso, cómo mostrarle a la comunidad, cómo decirle a la comunidad a través del equipo de gobierno, a través de los presidentes de Junta de Acción Comunal, a través de las instituciones, a través del Consejo Municipal, a través de la personería, a través de los medios de comunicación, qué es lo que estamos haciendo en el municipio de La Montañita de Gaitá y en este año 2020, que pasó a pesar de la situación de pandemia, el resultado es positivo. Esto significa para mi plan de desarrollo y mi plan de gobierno cumplir. Hemos cumplido en el año 2020, a pesar de las dificultades, el 60% de las acciones, de las metas. Tenemos un 40% que de acuerdo a la norma de los decretos del gobierno nacional no lo pudimos hacer y esas metas las trasladamos del 2020 a 2021 y queremos, junto con las comunidades, junto con la institucionalidad a nivel municipal, junto con la institucionalidad a nivel del gobierno departamental, junto con la institucionalidad del gobierno nacional y la cooperación internacional y los presidentes de Junta de Acción Comunal y todos los gremios, queremos cada día cumplir mi plan de desarrollo juntos por una montadita líder 2020-2023. Para llegar a todas las comunidades de la parte urbana y rural, el alcalde, Pablo Emilio Zapata, diseñó una rendición de cuentas con la participación de las comunidades, tanto en el casco urbano como en la inspección de la Unión Penella. La gestora social se desplazó hasta este centro poblado. También hubo participación de las comunidades. Bueno, en el marco de esta pandemia no podemos concentrar toda la gente porque tenemos que ser responsables de todo el tema de bioseguridad. Por eso, en la estrategia de los encuentros comunitarios, en la estrategia comunicacional, en la estrategia del buen gobierno, en la estrategia de la gobernanza, hemos querido descentralizar la administración, llevándole a los ciudadanos las condiciones y las facilidades para que de primera mano conozcan todos los logros y ejecutorias que hicimos durante el año 2020. Es de recalcar y es de aplaudir el trabajo que viene haciendo Zuleni Zuleta a la gestora social. Le agradezco inmensamente a las comunidades que también asistieron allá, en la Unión Penella. Creo que más de 100, 150 personas estaban concentradas allá, que de primera mano, echándole mano a la virtualidad, a las redes sociales y obviamente a las bendiciones de los medios de comunicación, pudieron también de primera mano estar atentos y conocer qué fue lo que hicimos en el año 2020. También hablamos con dos presidentas de Junta de Acción Comunal del Casco Urbano del municipio de La Montañita, quienes resaltaron el trabajo articulado entre el gobierno municipal y la comunidad. En el barrio hemos contado siempre con el respaldo y total apoyo de la administración municipal de parte de nuestro alcalde, Pablo Emilio Zapata. Ha sido un alcalde muy entregado y comprometido a nuestras comunidades. En nuestro barrio se han realizado varias actividades importantes, como es una jornada de limpieza y trabajo que se necesitan y han sido de vital importancia, especialmente en el área deportiva, como los escenarios deportivos, la Villa Olímpica, Arnulfo Silva Cabrera. Es de resaltar la excelente labor y trabajo que viene desempeñando nuestro alcalde, en beneficio de toda la comunidad montañitense. La Junta de nosotros fue favorecida con un proyecto de 30 millones que fue dado por el Ministerio del Interior. ¿Qué hicieron? Para mejoramiento de caseta comunal. Estamos muy agradecidos, muy contentos, porque quedó un espacio muy lindo, muy bonito, a disposición de toda la comunidad de aquí de la cabecera municipal. ¿Y cómo fue el apoyo de la alcaldía? Excelente. Tuvimos un apoyo incondicional de nuestro alcalde, de todo su equipo de trabajo, para lograr este proyecto. En esta oportunidad, la rendición pública de cuentas de la vigencia 2020 del gobierno municipal de La Montañita se transmitió a través de las redes sociales. Juan Pablo Sánchez, informando desde el norte de Caquetá, para Lente Regional Noticias y Opinión. Clínica especializada en adicciones La Fe, en Florencia, Caquetá. Profesionales a su servicio en psiquiatría general, psiquiatría infanto-juvenil, psicología especializada en adicciones, psicología clínica, psicología clínica infantil, neuropsicología y nutrición. Nuestras oficinas están ubicadas en zona campestre. Contamos con instalaciones para programa ambulatorio, hospitalario y zonas verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica especializada en adicciones La Fe, amor y dedicación para un futuro mejor. Clínica especializada en adicciones La Fe, amor y dedicación para un futuro mejor.